La cantidad de accidentes de tránsito que se dan en Pérez Celedón, así como los piques ilegales que suelen realizarse en diferentes sectores del cantón durante horas de la noche, ponen en el tapete el tema de si se debe contar con un sitio controlado para que los amantes de la velocidad participen de esta actividad sin poner en riesgo la vida de usuarios en las calles. En su momento, la municipalidad conversó con funcionarios de aviación civil para poder hacer uso de la pista de aterrizaje en horario nocturno para este fin. Sin embargo, la respuesta fue negativa ante la posibilidad de emergencias que ameriten vuelos a ambulancias en cualquier momento. Lamentablemente, es un espacio que no se puede habilitar porque también el espacio de emergencias no es predecible, entonces tampoco nos podemos arriesgar en esas circunstancias. En algún momento, muchos de los grupos organizados acá en el cantón han pensado en habilitar un espacio privado para ellos, por lo menos no he tenido información reciente de si han avanzado en esa iniciativa que han tenido, pero desde el punto de vista de espacio público, municipal o cantonal o de gobierno, no se ha hecho ninguna gestión al respecto y eso sí lo reconocemos más que esa consulta que en algún momento se le hizo a los señores de aviación civil. Habría que ver si en determinado momento, de acuerdo a las gestiones que se realicen con aviación civil, con la posibilidad del nuevo aeropuerto y permutar o intercambiar las propiedades en la pista actual con respecto a la nueva, se pudiese habilitar ese espacio porque quedaría quizás en manos privadas. Con el proyecto de ciudad-aeropuerto que incluiría la construcción de una nueva pista, se podría pensar en la posibilidad de rentar la actual, que quedaría en desuso para esta actividad. Aunque de momento el plan no está en discusión, no se cierran puertas a esta opción en el mediano plazo. Habría que ver el privado en este momento, el empresario, para qué destinaría esa pista que podría reunir condiciones para que los muchachos ahí lo utilicen. ¿De momento no se valora ninguna posibilidad de hacerlo en algún otro lado? De momento no, de momento no valoramos, pero no quiere decir que nos cerremos o nos limitemos a que podamos conversar con los grupos organizados para realizar ese tipo de iniciativas y lo que le alcance por parte de la municipalidad también, todo lo que sea prevención y evitar de que ellos puedan estar en las calles con este tipo de prácticas, pues bienvenido sea. Incluso de parte del Consejo de Seguridad Vial se realizarían asesorías a las autoridades municipales sobre los dispositivos de seguridad que se deberían tener en esta zona, a fin de hacerla segura para los corredores así como los espectadores. Bueno, el Consejo de Seguridad Vial, la parte que podría asesorar son los elementos de seguridad vial que se requerirían en espacios específicos que se destinen para este fin, pero en todo lo que tenga que ver con componentes de seguridad vial nosotros estamos dispuestos a subirnos al barco, entonces la unión con el gobierno local es muy buena, entonces lo que nos consulte y esté dentro del área de nuestras competencias, ahí estamos. El Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Tránsito ha luchado en horario nocturno contra los piques, aunque los grupos de WhatsApp dificultan su labor.